Otro niño, y ese niño de verdad estaba descontrolado, entonces le tuve que hacer un placaje y dejarlo en el suelo mientras yo lo tenía, yo estaba encima de él. Ok, ok, para los que no saben, ¿qué es un placaje? Un placaje sería como que yo te metí encima y te tiro al suelo. Ah, lo investiste. Ok, chicos, aquí es mi amigo, el guinepid. Como puedes ver, como puedes ver, está en un fuego. ¿Tú tienes enamorado, no? Sí. ¿Tú tienes enamorado? ¿Dónde está mujer solté? Solté, ah, dé permiso, ya voy a... Voy a, voy a, voy a interactuar ahí, voy a interactuar. ¿Cómo estás tú? ¿De dónde eres? De Lima. Ah, no, de Lima. No, escucha, escucha, weón. ¡Hala, loco! Amiga, ¿cuánto? A 20 soles. ¿20 nomás? Sí. Ya vamos. ¿En serio? Hey, 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 porritos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Poli Ronny. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen, oveja mal clonada. Porque salió chivo Y el día de hoy tenemos un programa Espectacular, ven, acompáñame Y disfruta de esta poderosa Merca, diseñada para que tú, tu familia Tu gato, tu perro, tu hermana, tu flaca La que te es infiel Se invita en un potete, jajaja Let's go Hola, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí estoy En la plaza de Cusco Joder Bueno, se ve que eres de España, ¿no? No lo sé, mucha gente me dice que soy argentina Y no por el mate Sí, te lo juro, por mi aspecto me dicen que soy argentina Pero también me hablan en inglés Ah, no, es que también estás mea rubia No, pero no soy Grimani Soy aragonesa, de Aragón Buscarlo Ah, ¿de la familia de Game of Thrones? Aragón, Zaragoza En Aragón está Zaragoza, Huesca y Teruel Que es una parte de España Que están los Pirineos Ah, sí, los conozco Son los hombres chiquitos, ¿no? No, son las montañas Ah, ok, ok Son grandes o chiquitas? Son grandes, son grandes No son las mismas Hola, mis amigos israelíes Hola, mis amigos israelíes Sí, casi como hermanos Mira, son similares ¿Cuál es tu nombre? Dotán Dotán Oh, Dotán Tenemos un juego aquí en Perú Se llama Dotar Dotar Sí, es un juego famoso Todos los jugadores son ¡Ga! Cuando alguien te pregunta ¡Hey, suelta tu ga! ¡Ga! Exacto ¿Y tu ga? Leora Oh, ga ¡Sí, Leora! Yo te tomo la foto si quieres ¿Te tomo? Ya Ahí, sonríe ¿A quién quieres? ¿Al Inca? Ya está Dale Buen día Amiga, ¿a cuánto? A 20 soles ¿20 nomás? Sí Ya vamos ¿En serio? No, mentira 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 Pero, ¿sabes qué? En relación Hay siempre la primera vez Que algunos de ellos Fartan Por la primera vez Sí ¿Recuerdas esa época? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el primer? Yo creo que fue yo Dotán Sí ¿Recuerdas la época? No, no recuerdo Tengo una mala memoria Sí, sí Pero cuando cosas Se van wild Por ejemplo Dotán Ate algo muy delicioso Y el estómago es Como una gama Como ¿Sabes? ¿Sabes? Usa esta frase Nishu Nishu Supisiki Kanki Nishu Supisiki Kanki It means Don't fart That much Don't fart That much Dotán Ok So We're going to pretend That the ice cream That dotán ate Yeah It was like crazy You know And dotán Is now like Throwing And you use the phrase Ok Nishu Supisiki Kanki Oh my god Yeah Yeah Perfect I like how you fart Man Like Yeah Hi What's your name Omer Omer Yes And where are you from? Israel Best country in the world Israel How long are you staying here? Here one day But one month You're traveling around Peru One month Nice Did you see like beautiful girls here? Of course Two chicas aquí Are you married? You married? No, no, no Girlfriend No, no, no Amiga 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 With benefits? Si No, no, no No, no No, no No, no Champion, champion Hey, 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 porritos El día de hoy estamos aquí En Nuna Raimi Con nuestros amigos De United States Scotland Irlanda Y Australia Y vamos a probar Que tiene para nosotros Nuestro amigo Pepe Guys, do you want to try it? No, no Let's go So, uh, we get here Like a pretty kind of juice That we get pretty pretty So, I would like to let you know My friends each one Okay So, um This one is called chiche de cora So, guys You want to get wasted? Right Right, my dude How do you feel? Yeah Cheers Cheers Salud 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 Oh, no with me? Thank you Because I'm the Peruvian How was it? That's yummy Quite good Refreshing Hey Israel 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 Yeah, best country in the world Israel Yeah Yeah Where are you from? Del Aviv? Haifa, Haifa Yeah, it's a show for you too Hey, Link 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 Subscribe Yeah, like and subscribe Rest the bell Hola Israel Yeah What do you know to say in Spanish? Poquito Poquito La cuenta La cuenta La cuenta por favor Juan come manzana Hola chiquita Hola chiquita Te amo chiquita Hola chiquita Te amo mucho Sí, nice man Sí, claro Hija de... Ah, la miércoles Masajes Oh, masajes Hola amigas ¿Son de Cusco? No, yo de Quito La selva La selva La selva caliente Yeah, sí Eh, del agua a suduro Del agua a suduro Sí Enséñame un poco de selva Enséñame la frase de selva Ñañito Ñañito Es mi Ñañito Es como mi amor, no? Ah, no, Ñañito es hermano Ah, hermano Ah, ok Cherete Cherete El que te da el sin respeto ¿Tienes Cherete o no? Claro ¿Dónde está? En Lima Ah, Cherete ¿Y qué más? Más, más, enséna Perro en inglés Eh, duck Muy bien Nivel de inglés altísimo, ah Hermano Gato en inglés Gato La gente está, pero Muy bien preparada, eh Ok, chicos Aquí está mi amigo El guinea pig Como pueden ver 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 Porque Tiene la oportunidad de mover O cualquier cosa Sí Sí Entonces, su nombre fue Pepe ¿Tú mascota? Tú mascota Tú mascota, sí Pero... No sé Sí Puedes grabar fotos Si quieres Puedes grabar Puedes grabar Puedes grabar Puedes grabar Puedes grabar Puedes grabar ¿Cómo te sientes? Puedes grabar Estoy feliz Estoy feliz Dejar a todos A todos ¿Cómo les va? ¿De dónde son? Chile ¿Chile? ¿Pololo? ¿Pololo? Sí ¿Cuánto tiempo ya? Cuatro años Cuatro años ¿Qué opinan de Perú? ¿Chile qué dice? Está bonito El primer día en Cusco Y bonito ¿Sí? Sí Pero me sentí pésimo así Cuando llegué ¿Cómo así? ¿Porque viste la hermosura del Perú? No, porque en la altura Me viste sentir súper mal Ah, ok, ok Me viste, tenía dolor de cabeza ¿Cómo se dice? ¡Soloche! No, no, no ¿Cómo se dice cuando son? ¿Litucos? ¿Cómo van? ¿Son cuicos? ¿Son cuicos? ¿Son zorrones? Menos, menos Esos nos caen mal a nosotros ¿Sí? Sí, trabajamos ahí En los locales donde van ellos Ah, ¿ustedes trabajan en dónde trabajan? En la disco ¿En la disco? Sí ¿Y van harto zorrón? Sí Talleres zorrones allá ¿Y cómo? ¿Qué hacen cuando les toca un zorrón así Pesado, pesado? No, nos pescamos No, yo no, no lo tomo en cuenta ¿Lo dejan pasar? Sí, ya La pregunta del millón de dólares que toda la población peruana está esperando el pisco sour No, el peruano es maravilloso ¿El peruano es rico? Sí Yo encuentro malísimo al pisco Malísimo Malo, malo Yo no harto pisco y el peruano es mejor El pisco sour, porque el solito es mejor el chileno ¿Sí? Sí, el chileno es mejor, solito Pispira, piscota ¿Piscota? ¿Qué es piscota? Ah, sí, mujer coqueta Piscota, eh Piscota, sí Ella no, ella no No, ella no No, ella no es Piscnada ¿Qué están tomando? Chela Chocolate ¿Te gusta chocolate? Obvio Yo soy hombre de chocolate ¿Pero tiene enamorado, no? Sí ¿Tú tiene enamorado? No, esta mujer soy té Soy té Ah, te pido permiso, ya voy a Voy a interactuar ahí Voy a interactuar ahí ¿Cómo estás tú? ¿De dónde eres? De Lima Ah, no, de Lima Ah, no, de Lima No, escucha, escucha, weón ¡Hala, loco! ¿Cómo te va? ¿Suave o...? Amiga, ¿cómo? ¿A cuánto? A veinte ¿Veinte o más? Ya vamos Hola, bienvenido a Perú Hola, bienvenido a Perú High five High five High five No ¡Ah, yeah! ¡Wow! ¡Sí! El mejor High five That smells good You saved me some friends Dones management No I Somehow Oh me So this is want to torture again Oh baby, no, come on Oh, my God In the US and Washington you ogterไ? I have 27, they have like pets Right? I have never had one, people do pasta In the matar But they're small They're not that big They're like that big If they are small But no, you know You don't Ahora que tienes una alternativa para el apocalipsis, puedes comer. ¡Vamos a la pet store, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira a mí! Estoy muy emocionado. ¡Mira muy bien! ¿Qué haces? ¡Va! 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 ¿Quieres dar un beso? ¡Va! ¡Mira el síntomas de Pepe! ¡Sí, Pepe es feliz! ¡Bueno, Pepe está perfecto! ¡Va! ¡El así mismo como tú, ¿verdad? ¡Ladies first! ¡Ladies first! ¡Me la vamos a ver con un pequeño y pequeño, extraño. ¡Date ella es solo! Es bastante bueno. Es, ¿verdad? Es bastante bueno. Sí. Me gusta la piel. La piel es realmente... La piel es muy buena. La textura es diferente. Sí. Probablemente al nombre, Soraya. ¿Profes Soraya? Eso. ¿No te dicen profesora? Profes. Profesora. ¡Qué buena! ¿Hormiga en inglés? ¿Hormiga en inglés? Aunt. Aunt no sé, tía. Aunt, aint. ¿Manzana en inglés? Apple. ¡Muy bien! ¡Chócalas! ¡Estoy soltera! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te ha tocado alguna experiencia difícil con algún niño? Que lo has tenido que de pronto... Hubo una vez que yo me acuerdo que dije, si alguien me graba me denuncian y es que un niño quería tirar una piedra a otro niño y ese niño de verdad estaba descontrolado. Entonces le tuve que hacer un placaje y dejarlo en el suelo mientras yo lo tenía... Yo estaba encima de él. Ok, ok. Para los que no saben, ¿qué es un placaje? Un placaje sería como que yo te me tiro encima y te tiro al suelo. ¡Ah, lo embestiste! Me embestiste al niño. Iba a a**ar al otro. Ok, chicos. Tu chica favorita aquí. Ok, esto es picarono. ¿Qué es tan hermoso? Es producido... ¿Zapallo? ¿Cómo dices? ¿Zapallo? ¿Zapallo? ¿Zapallación? ¡Es bueno! ¡Tres! Tradicional de serra de Perú. El texto es muy bueno. Romance. Simple. Simple. Mezigo. ¡Qué es tu palabra favorita español? Porfa. 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 Porque es muy... Es muy polite. Ok, ¿qué es tu? Alcachofa. Porfa. Porfa. Mezigo. ¿Tienes tu palabra favorita español? Hola. 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 ¿Qué es tu? Hola es tu. Es probablemente un poco. Un poco. Ok. Un poco. Un poquito. Y ¿qué es tu? No tengo una favorita. C'mon. Creo que me gusta el porfavor. Porfavor. Ok. Mi favorita es... Poli Ronnie. Con ella. Señor, ¿cuánto? ¿Masajes? ¿Cuánto? Ay... No, ese... No, Andrés, pero no le... Eh... ¿Cómo el tatuaje? No hacemos entrevistas, disculpen. Ah, ok, 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 ok. ¿Pero hacen piercings? Llévate una tarjetita y aquí verás toda la información. ¿Pero descuento con esto? Váyalo y preséntese. ¿Pero descuento o no? Preséntate. Ya. Mi... Mi nombre es Poli, mucho gusto. Mucho gusto. Ya me presenté, ¿ahora si hay descuento? Ah, porque es solo un canal de YouTube. Un canal de YouTube. Un canal de YouTube. Un canal de YouTube. Sí, Poli Ronnie. Sí, Poli Ronnie ahí van a salir. Ya. Y van a poder estar ahí. ¿Algún mensaje final que quieran dejar a toda la población del Perú, del Cusco y del mundo? Muchas gracias, son todos súper amables. Eso me ha pasado, los chilenos son súper pesados y en Perú la gente nos ha recibido muy bien, todos son súper amables. Nosotros vamos a ir a Chile y lo vamos a buscar, ¿eh? Cuando vayamos. Vayan a... Nosotros trabajamos en Fraternidad Campus Central. Si van de Perú, vayan a... Fraternidad Campus Central. Donde se baila perreo hasta... Hasta el menos 5. Ah, donde... Sin respeto. Sin respeto. Perfecto. Hasta el delicioso en vivo. ¡El delicioso en vivo! ¡No! Sí, qué bien, ¿eh? Eso necesita mi amigo que está... No, tenés cuidado. Sí, hay que estrenarlo porque el hombre está bien necesitado. Está guaguito. Está guaguito, está guaguito, sí. Amiga, ¿qué planes? ¿Qué planes para más tarde? Vamos a pasear un rato. ¿Un rato? ¿Quieres pasear conmigo en mi moto? No. ¿Por qué no? Porque ya tenemos de compañía en él. No. ¿Ella también? Sí. Piscota, ¿eh? Piscota, 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 ¿eh? ¿Y compañía turista o nacional? Nacional. Nacional, no. Pues si están en Cojo tienen que... Sí. Material de importación. Claro. Sí, yo lo dije así. Material de importación. Claro, aprende de la piscota. Aprende de la piscota. No vio mal. Entonces, bueno, les dejo tomar su... su agüita de... Coco. Agüita de coco. Algún mensaje final para la... Pero con todo, con toda tu calentura de hacer. Que se diviertan. No, no. Tienes que la pucharada. Ya. Que se diviertan, ñañitos. Y que disfruten. Miren la primera vez acá. Y también será la primera vez conmigo. ¡Ay! ¡Qué cochina piscota! Dice que lo disfruten. Ya corta que me voy con la ñañita. Corta, pues ya vete para allá. Vete para allá. Si, 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 si. Porritos. Espero que hayan disfrutado esta potente merca que trajo. Poli Roni para ti. Como siempre, yo soy Poli. Detrás de cámaras es el gran. El único. El incomparable. Y al que le dicen uva fucking chilena. ¿Por qué? Porque no tiene fucking pepa. Fucking Roni. Y el día de hoy tuvimos un programa espectacular. No olvides dejar un comentario Dejar un like Y compartir esta poderosa merca O no lo hagas Porque madre, nunca lo haces Será hasta un siguiente episodio De Poli Roni Amiga, amiga, ¿cuánto? ¿A cómo, amiga? A 10 ¿A 10? Ya, esta sí me voy Ya, amiga, llévame, llévame que está barato Mamita, un saludo a Poli Roni Ay, señorito Un saludo a Poli Roni en Quechua En Quechua, muchos saludos